Aunque se habla de que la notificación de la solicitud de jubilación de las magistradas Consuelo Rosillo y Celia Maya ya se encuentran en las manos de los integrantes de la mesa directiva de la legislatura local, aún llegan los expedientes a la Comisión del Trabajo y Previsión Social. El diputado local, presidente de dicha comisión legislativa, Néstor Domínguez, comentó que será hasta que llegue con él cuando pueda analizar la petición e incluso conocer la cantidad que están solicitando de pensión, aunque dijo ya están recibiendo una prepensión. Dijo que en particular con Celia Maya no ha buscado acercamiento, está esperando a tener el expediente en sus manos para hacerlo, pues es un hecho que la cantidad de la pensión es alta, por lo que se buscará hacerle un exhorto, porque además ya está recibiendo un sueldo de la Comisión Nacional del Agua. Hasta el día de ayer todavía no me habían llegado, de como les he dicho, sí sabemos que andan aquí en la legislatura, pero pues bueno, llega primero a la mesa directiva y mesa directiva es luego la que nos tiene que turnar. Y pues seguramente con temas controversiales, como pasó en su momento con mi iniciativa de ley, que tardó siete meses en mandarme de la mesa directiva a mi comisión para moverlo de las pensiones y jubilaciones de los trabajadores, pues igual ahorita no sabemos hasta qué fecha nos vayan a mandar. Pero si yo en mi comisión todavía no la tengo, por eso no podía ahorita decirles alguna cantidad o cuánto están recibiendo de prepensión. Néstor Domínguez dijo que la magistrada estaría recibiendo de dos patrones diferentes y no es necesario que deje de contar con la pensión para recibir un sueldo, pero dijo se hará una invitación para analizar la situación, sobre todo por la cercanía con Morena. Con imágenes de Juan José Licea, informó para Noticias RTQ, María Isabel Tierra Fría. Gracias por ver el video.